Hondureños que tienen la expectativa de formarse de manera gratuita. De ninguna manera existe otro instituto en Honduras que brinda la formación gratuita que da el Infop en las distintas modalidades. El director dice que se va más del 70% en burocracia en el Infop. Falta la verdad y habría que preguntarle por qué él contrata tanto personal de apoyo y tanto asesor sin funciones, con onerosos salarios de 30 hasta 60 mil lempiras. Él debería dar esa respuesta y nosotros le hemos planteado que hagamos una revisión al personal de contrato para ver los que realmente trabajan porque nosotros no estamos en contra de que se genere un trabajo. Constitucionalmente todos los hondureños tenemos derecho a un trabajo, pero a un trabajo donde nosotros tengamos funciones y nos ganemos nuestro salario. Pero de ninguna manera él ha querido sentarse porque él tiene un montón de allegados políticos contratados. Dice él que ese contrato colectivo los están matando al presupuesto del Infop, que tienen que revisar eso y que aquellos que no estén en sintonía se van a ir, los que no estén especializados en el nuevo Infop. Bueno, esa es la pretensión que él tiene. Nosotros estamos amparados en base a ley y a derecho. Me extraña que un abogado pueda vertir estas opiniones cuando el Código de Trabajo regula la existencia de las negociaciones colectivas de las organizaciones sindicales y Honduras es signatario del convenio 87 y 98 que establece la libre negociación y la libre contratación colectiva. Cuando Honduras deje de ser signatario, entonces habrá que revisar los contratos y habrá que desaparecer las organizaciones sindicales. Mientras exista la legislación nacional y la legislación internacional, nosotros como organización estamos en todo el derecho de velar por la mejora económica y social de todos y cada uno de nuestros afiliados.